¿Viste que cuando haces algo... O sea, yo me siento en el túnel del tiempo. Cuando haces algo que ya hiciste, por ejemplo, ¿automáticamente la cabeza parece que fue ayer? ¿Te hace sentir eso o no? Me parece que fue ayer que estuvimos acá pescando con tu viejo. Bueno, me está picando. No sé, la pasamos bien, ¿o no? Sí. Ah, me acuerdo una. Estábamos pescando en un bote en el medio del lago y tu viejo se había comprado un pantaloncito de pesca precioso. La verdad, eso de tu labio, divino. Y vos tiraste la cara y se lo enganchaste con el pantalon. Se lo abriste como si fuese una pollera, más o menos. La pollera para tango, ¿verdad? Y vos seguías tirando y tu viejo decía, ¡pará, pará! Y yo le decía, Carlos, tranquilo, yo le compro otro. Le compro otro. No me lo lastime al chico. No me lo lesione, por favor. ¿Te acordás? Casi nos caemos al agua. Y era bravo. Cuando se enojaba, ¿era bravo o no? ¿Sabés qué, Toto? Cuando estuve en la cárcel, me vino a visitar mi tía, Emilia, yo te conté. Sí. Lo que no te conté es que me contó un par de cosas y me gustaría sacarme las dudas. ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Preguntame lo que quieras? No, me contó que ustedes pelearon por mi pase a Europa. ¿Es verdad? No te voy a firmar nada para que Chiqui se haga del país. Estás en pedo vos. Carlos, no le coarte el futuro a Chiqui. Tiene mucho talento. De mi hijo me encargo yo. No me corras. Vos sos un transfugatato. No me ofenda, Carlos. No hay necesidad. No lo hagas. Me lo hace muy bien como tu chapea de pasaportes, partidas de nacimientos, ciudadanías, todo. Y también el nuevo quiosquito que tenés con los peces gordos. Tengo todas las pruebas acá. Y si te pones denso, voy a la justicia y presento todo. ¿Te puedo tutear? ¿Cómo querés? No me jodas. No me jodas más. Me estás clavando un cuchillo por la espalda. El chiqui despertó el interés de los mejores clubes de Europa gracias a mí. No seas ingrato. No, querido. Gracias a vos no. Él es un talentoso. Te quiero lejos de mi hijo. Y si volvemos a hablar de esto, no va a ser acá. Te lo aseguro. Mirá, chiqui. A esta altura ya estás grande como para no saber qué fue lo que pasó. Tu viejo y yo tuvimos muchas diferencias, pero diferencias lógicas. Ahora a la distancia me doy cuenta que eran géneres nacionales. Tiene un pensamiento, qué sé yo, más anticuado, por así decirlo. Pero no, problemas nunca tuvimos. Qué sé yo. Él pensaba, o él quería en realidad, ¿no? Que vos fueras un fenómeno siempre. Pero en el Deportivo Cristal, que te quedaras ahí, que te murieras con la camiseta puesta, qué sé yo. Como un bocini. Sí, bueno, mi viejo no se chupaba el dedo. No, no, yo no digo eso, ¿no? Para nada. Pero bueno, los tiempos cambiaban y él... No me hacía caso. No me escuchaba. O no me creía. Yo le decía que lo que venía eran las estrellas, los grandes jugadores, que lo importante eran esos. No las camisetas ni los clubes. Yo hubiese conocido un Tevez, un Messi, que la gente lo siga, el club que van, lo siga ellos. Ellos son la materia prima del éxito. Ahí él me hubiese dado la razón. Pero no. Por plata no pelearon nunca. ¿Por plata? No. Bueno, sí. Pará. Cada uno defendía lo suyo. No, es lógico. Es una cuestión matemática. Si yo te hacía ganar muchachita a vos, ganaba muchachita yo. Eso no tiene nada que ver. A vos te fue muy bien. Muy bien. Hoy sí estuviera. Mirá, hay un montón de jugadores que eran crack, que tenían la pelota pegada en el pie. Se quedaron en los clubes. No se fueron a ningún lado. Ahí están, muertos. No tienen un peso. Viven en la calle, en la pensión del club. Cuando hay un partido importante, se ponen en la puerta para pedir limosna. Claro, como los chicos son jovencitos. Los de la hinchada, no lo conocen, no saben quién son. No le dan un sope. Esos mismos tipos estarían llenos de guita. Forrados de guita. Podrían darle de comer a su segunda, tercera o cuarta generación, sin problema. Como a vos. A vos te fue excelente. Pero si me hubiese gustado que tu viejo te hubiese visto en aquel momento que tocaste el cielo con las manos en Europa. Ahí sí me hubiese dado la razón. En definitiva, Chiqui, tenerlo presente, siempre presente. Los dos, más allá de lo que podíamos discutir, queríamos lo mismo para vos. Lo mejor. Y yo lo sigo queriendo. A mí me encanta, Paraná. ¿Sí? Esos árboles, el río. ¿Cuándo fuiste? Nunca. No, pero no va... Voy a Colón, que debe ser parecido, ¿no? No sé, no conozco a Colón. Bueno, eso me gusta. Qué personaje que sos, Dios mío. ¿Y vos? ¿Y yo? Sí, vos también. No, vos me superás. No. ¿De verdad? Yo te conozco, yo sé lo que vos estás buscando. ¿Cómo que me conoces, qué? Vos, mirá, miráme bien. Si te estoy mirando. Vos querés conocer y conquistar a Tato. No, estoy acá por trabajo. Ah, bueno. Estás muy equivocada. A mamá con bananas verdes, que antiguo estuve, ¿no? Trabajo, chiquita, trabajo. ¿Pero por qué pensás eso? Bueno, porque cualquier mujer con dos dedos de frente se enamoraría de Tato. Porque es divino. Además es trabajador, tiene dinero, es buena gente. Y cuando se enamora, te juro, a la mujer la pone ahí arriba. Ah, estás como loca con él. Lo adoro, lo quiero como a un hijo, pero juro. Lo que ves. Como a un hijo daría cualquier cosa por él. Sí, lo veo, lo sé. ¿Estás casada vos? No, 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 nunca estuve casada porque pienso que el casamiento es como un sometimiento. El hombre es de esclavista. No, es verdad. Nosotras no. No, nosotras nos entregamos. No, somos muy distintas. Y ellos no conocen el amor. El amor mueve el mundo, ¿o no? Sí, son peleadores. No, no solo eso. No, no solo se entregan como nosotros, ¿no? Además, exigen, pretenden, no te dan tus tiempos. ¿Sabés qué? Creo que nosotras nos juzgamos por amor. Nos arriesgamos por amor. Nos ponemos en peligro por amor. Uf. Es. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te dejaste todo por amor? No. No, no, eso no es para mí. Tomá el té que se te está enfriando. Veo, te frío, feo. ¿A qué está viendo el chiqui ahora? Sí, acá. ¿Sabes por qué le pasa? Es una tristeza, pero es de orgulloso. Porque Tato le ofreció ayuda, yo también, él no quiso. Aunque se mandó la cagada con Bacari, sigue orgulloso. Pobre. Sí, una lástima. Bueno, yo tengo que ir a hablar una cosita y... ¿Vos qué hacés? ¿Me esperás acá? Sí, te espero acá, te espero acá. ¿Segura? Sí, 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 te espero acá. Bueno, ¿no querés ir a saludar a Marga? No, te agradezco. ¿A Marga? Te quiero ver muerta. Además, no me quiero reír de su tristeza porque yo estoy peor. Te espero, te espero. Bueno, bueno, voy. Ay, reí, te tengo que contar lo de la foto ya. Y con el teléfono. Pero si yo el teléfono no tenía. A ver, pero... ¿Dónde está el celular? A ver... ¡Gracias! ¿Hola? 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 Permiso. Ay, pará. Carlos, hola. ¿Cómo estás? ¿No está Cristian, eh? No, si sé que no está y creo que va a tardar bastante en llegar, por lo que tengo entendido. Ah, bueno, sí. Igual no me parece lugar ni nada para qué viniste. Está simpático el bulín. Hay un olor raro, ¿no? Dale, ¿qué querés? Quiero ver cómo seguimos con Tato. Tato habló con vos. Quiero saber, ¿cómo va eso? ¿Seguimos para adelante? Ah, no, sí, seguimos. Tampoco lo puedo apabullar. Este chico bastante con que me mudé a su casa, ¿viste? Eh, pero ya eres su mujer. Bueno, no te metas en lo que no te incumbe. Bueno, entonces me meto en lo que sí me incumbe. Vos sabés que yo estuve pensando sobre este tema, ¿no? Y yo pienso lo siguiente. Si yo los ayudo a ustedes para que Cristian firme contato para ustedes, es un negoción.